Hola, buenas tardes a todos. Hoy es día 12 de noviembre de 2020. Hacemos la penúltima videoconferencia del año 2020 de la red de construcción con paja y hoy tenemos con nosotros a Andrés Millán. Andrés Millán es el creador de Millán Plasol, que es una empresa que se dedica principalmente a la ejecución de revestimientos, revestimientos con yeso tradicional, proyectado de yesos, enfoscados, revestimiento de fachadas e interiores con morteros de cal, proyectado de revestimiento interior con barro y paja, etc. Andrés Millán es un profesional autónomo que trabaja en el mundo de la construcción con yeso desde 1998. A medida del paso del tiempo se ha ido perfeccionando y los que hemos tenido la suerte de poder ver sus trabajos, bien sean directo o a través de redes sociales, podemos ser conscientes de lo perfeccionista que es. Él a lo largo de los años se ha ido perfeccionando en las diferentes técnicas y ampliando conocimiento para poder dar un mayor servicio a sus clientes. Además de la ejecución de revestimientos, también hace talleres formativos y le podemos ver las obras tanto elaborando como colocando, formando y asesorando para la buena ejecución de los morteros con yeso. Sin más, os dejo con él. Y lo dicho, si os ponéis los micrófonos abiertos, que tenéis el icono del micrófono en la parte inferior izquierda de vuestras pantallas, podéis hablar con Andrés a medida que va desarrollando la presentación. Adelante Andrés, muchas gracias. A ver, si funciona todo muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, en primer lugar, muchas gracias a Tármen y a la red por contar conmigo. Y bueno, pues vamos a intentar hacer una charla, como bien has dicho, pues eso, que sea lo más dinámica posible porque, bueno, lo mío realmente es el estar en obra, porque es a lo que me gusta principalmente y donde me siento a gusto. Y realmente es donde surgen dudas y la gente, pues te, bueno, pues te lanza más cosas que te genera a ti también. Bueno, pues, pues más, como más, no sé, que estás más a gusto en tu mundo que es la obra y a mí, pues bueno, pues hacer estas videoconferencias, ya le dije a Carmen que, bueno, que me da un poco de corte, pero bueno, que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y ya está. Pues os vamos a pasar una presentación que, bueno, pues que me ha ayudado bastante Mónica Tello, que es mi mujer y también es arquitecto técnico y colaboradora en la empresa. Y bueno, pues juntos hemos, bueno, juntos realmente la ha montado ella y vamos a hacer una presentación. Y eso y sobre todo, pues cualquier cosa que os genere dudas, pues ir preguntándome y ya está. Y vamos a hacerlo así, que yo creo que será lo mejor de todo. Bueno, nosotros estamos, la empresa nació en, yo soy de Alcoriza, un pueblecito de Teruel. La empresa es, el domicilio social lo tiene en Arcañiz, pero bueno, nosotros por motivos laborales, pues ahora vivimos en Zaragoza. Y eso, y llevamos a cabo todos los trabajos, como ya sabéis, el que me siga un poco por trabajos que voy difundiendo por redes sociales y demás. Pues la verdad es que nos movemos por toda la geografía española. Bueno, hasta incluso las islas, nos vamos, hemos estado en Canarias, hemos estado en Baleares. La verdad, pues que está teniendo tirón porque, bueno, la verdad es que ponemos bastante pasión en lo que hacemos, como bien ha dicho Carmen, pues la gente al final, eso lo valora mucho, ¿vale? Entonces, tenemos eso, que le ponemos mucha pasión y tenemos un material que es, pues que es muy natural. Es muy duro de trabajar, pero al final la recompensa, pues se transmite bien los trabajos que estamos haciendo. Y como también muy bien ha dicho, pues eso, pues intentamos, no es que sea muy perfeccionista, pero intentamos mejorar en cada hora, intentamos dejar un poquito más. Y eso, pues, con las formaciones que hacemos, con las colaboraciones que hacemos con distintas empresas a nivel nacional e incluso internacional, porque hayan extranjero, pues ellos mismos también te aportan cosas, porque es un material que, bueno, pues que tú empiezas a trabajarlo y te inspira a hacer otras, como a innovar con el material, ¿vale? Tú estás haciendo un suelo de yeso y dices, pues, ¿por qué no podría hacer un velero? Un portabelas, es que es así, tiene tantas posibilidades que, entonces, te hacen estas cosas y, oye, pues mira, pues prueba estas ceras que he probado, de tal, de cual, pues, bueno, pues, al final, un poco el concepto de todo esto también era que todos los que estamos metidos en el mundo millán plasol con el yeso, ¿vale? Pues que aportemos un poquito y entre todos, pues, que hagamos como una familia más grande y, bueno, pues, estemos todos a una y intentemos hacer buenos trabajos y eso. Un poco también la idea era que, mirando un poco el mapa geográfico de España, pues, si a mí, porque al final te acaban llamando a ti porque eres la matriz de los yesos, pues, si te llaman en Gerona, pues, ya sabes que tienes una persona de confianza en Gerona. Si te llaman en Valencia, pues, vas formando como pequeñitas, como pequeños equipos de trabajo. Al final, pues, eso es un poco la idea de, un poco la idea de la empresa, ¿no? O sea, Andrés, que tú tienes equipos de trabajo en los sitios, ¿no vas moviéndote con tu equipo a cada lugar? A ver, depende en función de lo que me pide el cliente, pero yo la idea es siempre que, a mí me sale una obra en Ávila o en Burgos, es lo que hemos estado hablando estos días, pues, a mí lo que me interesa es buscar unos albañiles o alguien, no tienen por qué ser albañiles, porque la verdad que lo puede pillar cualquier persona, pero normalmente, pues, claro, entran todos en el gremio de la construcción. Si yo voy ahí, lo interesante es que yo forme en obra, que es como realmente, bajo mi punto de vista, como realmente se forma la gente, porque la obra es donde te pasan todas, no sé, todas las putadas, ¿no?, que te pueden pasar. Porque si tú das un curso y hacer una baldosita, pues, todos sabemos hacer, pero hacer una obra de verdad, pues, ahí es donde te pasan todas las cosas que te pueden pasar, de absorciones, de climatología, tienes muchas corrientes de aire y se te seca muy rápido, el agua, que te puede cambiar el fraguado de una manera o de otra, pues, todas estas cosas. Y la idea es, pues, eso, es ir formando a distintos equipos en distintas provincias. Un poco la filosofía de la empresa. Perfecto. Eso es una gran ventaja en bioconstrucción, sobre todo, donde, bueno, pues, sí que trabajamos mucho con autoconstructores, constructores, personas con mentalidad abierta que quieren participar en el desarrollo de su obra y están dispuestos a aprender. Entonces, tener un maestro de primera mano ahí, no solo asesorando, sino además trabajando con ellos y que no les moleste trabajar con gente nueva, pues, realmente es muy valorable. Bueno, sí. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando, no estamos haciendo pavimentos, estamos haciendo acabados en paredes. Tengo un chico de Extremadura, otro de Teruel, dos de Zanon, pues, es que es un poco, ahí vas buscando, depende de la obra, pues, te rodeas de la gente de confianza. Tú sabes quién es mejor. Yo puedo tener en Valencia un chico que es muy bueno haciendo exteriores, pues, yo lo llamo. Es la idea. Y a mí que me vayan entrando las obras y yo compartirlas con la gente de confianza. Bueno, pues, un poco, vamos a ir pasando la presentación que hemos preparado. Vale, la puedes agrandar ahí al lado del 73%, en la parte inferior del teclado, en ese icono. Espera que te sale el... Sube un poquito el ratón. Ahí, dale, esa. Ahí la vemos. Perfecto. ¿Lo veis bien? Perfecto. ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Vale, pues, bueno, nosotros, claro, pues, es el yeso de Teruel y lo queremos, queremos seguir con la tradición de los yesos, como se hacían en Teruel, porque hemos preguntado, tanto Mónica como yo, como José Miguel, mi socio, que está un poco más en la sombra, pero hace un trabajo de oficina que, vamos, que yo no lo quiero. Y, bueno, es muy importante, es otra pieza clave en la empresa. Bueno, pues, eso. Tenemos la tradición, un poco la innovación y el tema de la formación. Vale, intentamos llevar el yeso tradicional a todos los puntos, tanto en pavimentos como en soportes verticales y en exteriores. Bueno, bueno, Millán Clasol es una empresa que se dedica a la ejecución de revestimientos. Ejecutamos los pavimentos de revestimientos con tines de yeso mediante la técnica artesanal, pero, claro, no vamos a ser tan artesanales y vamos a intentar aprovecharnos de las cosas que tenemos hoy en día. No vamos a estar gruñendo el suelo con unas piedras, vamos a utilizar una máquina mecánica y, bueno, pues, vamos a intentar aprovecharnos un poquito de las cosas que tenemos hoy en día que aportan, no alteran el producto, pero aportan calidad al profesional a la hora de trabajar, porque la verdad que este es... El que lo conozca es un trabajo muy duro. El yeso es relativamente, no, es muy duro, ¿vale?, de trabajar. Es un material de construcción popular y tradicional que se elabora artesanalmente. Nosotros ahora mismo estamos haciendo un material propio, ¿vale?, estamos haciendo hornos de yeso de momento, exceptuando dos o tres clientes que sí que les suministramos, es casi de consumo propio, ¿vale? Todo lo estamos, gracias a Dios, pues, estamos gastando todo el material, prácticamente nosotros, porque tenemos demanda de obra y la verdad que rodeándome de la gente que os comentaba antes, que tenemos distribuida por la geografía, pues, vamos haciendo. Estamos haciendo ahora hornos con yeso de teruel, yeso de alabastro. Nosotros cogemos las piedras de alabastro de distintas canteras de teruel. Cogemos el blanco de la Puebla de Ijar y el alabastro, este tiene más impurezas rojizas de arcillas de quinto de héroe. Y también cogemos el yeso del quinto de héroe, ya pertenece a la provincia de Zaragoza, ¿vale? Este es limítrofe con teruel, pero pertenece a la provincia de Zaragoza. Lo que también estamos utilizando ahora es el yeso rojo de Galve. Galve es un pueblecito de Teruel, de la sierra de Teruel. Y tiene unas características iguales, incluso más rojizo que el yeso de albaracén, ¿vale?, de la sierra de albaracén. Bueno, pues estamos utilizando ahora esos tres materiales. Hemos enviado esta semana, bueno, porque tengáis el dato, hemos enviado a Mallorca el yeso rojo y bueno, nos ha contestado esta mañana que estaba flipando con el material. O sea que, bueno, pues son unos detalles que aún te han ido a seguir con todo este tema, ¿vale? Igual, y esta semana igual le hemos suministrado a unos chicos de Zaragoza que hacen bioconstrucción y ha hecho su propio suelo con el yeso de la Puebla de Ija, que es muy blanco y utilizando ácido cítrico en una proporción, que hemos llevado a un término medio, pues ha hecho un suelo, vamos, está el chico, está encantado. Está como loco. ¿Para qué es lo del ácido cítrico? Para retrasar el fraguado, porque el yeso que nosotros hacemos, pues como es completamente natural, el fraguado es muy rápido. Entonces, si lo haces muy líquido, fragua más despacio, pero no tiene fuerza. Entonces, como hay que hacerlo con una proporción más o menos determinada de agua, agua material, pues este ácido nos da ese margen de trabajabilidad, ¿vale? Si queréis ir preguntando alguna cosa más, vamos, yo mejor que ir pasando así todo. Eso es, chicos, lo que hemos dicho al principio, ha habido gente que se ha incorporado a la videoconferencia un poquito después. En esta videoconferencia podemos estar con los micrófonos abiertos e interactuando con Andrés, porque así hacemos una videoconferencia más dinámica y él lo prefiere así. Y yo creo que es una buena forma nueva que nunca hemos probado y que yo creo que va a funcionar muy bien. Bueno, pues vamos a seguir un poquito con la presentación. Y bueno, pues eso, es un material que se ha usado durante siglos. Bueno, ahí todos sabemos la de edificios históricos que hay hechos con yeso. Bueno, tenemos un compañero y colega también, que luego os contaré un poco lo del tema del proyecto que tenemos, de desarrollo e investigación, ¿vale? Es una buena noticia para Millán Plasol. Pues hay un colega de la Universidad de Madrid, que es David Sanzarao, que igual lo conocéis alguno, pues siempre presenta sus charlas diciendo, el yeso no existe, ¿vale? Y te saca imágenes en la pantalla del centro de Madrid, te saca imágenes de las pirámides de Huiza, te saca ejemplos del centro de París. Bueno, no existe, pero aquí tenéis todo ese yeso, ¿vale? Un poco con ironía, ¿no? Entonces, pues sí, pues es un material que durante siglos se ha utilizado. Se ha utilizado y, pues bueno, pues supongo que le darían más valor o se vendió mejor en alguna época el cemento y el yeso se ha devaluado. Se ha devaluado, pero gracias a, bueno, pues a empresas como nosotros, a redes como podéis ser vosotros, la red de construcción con paja y muchas empresas de bioconstrucción, pues la verdad que estos materiales hay que volverlos a ponerlos en el sitio que se merecen. Tanto el yeso, como la cal, como el barro, son materiales que a gente que es completamente ajena a todo lo que es la bioconstrucción, tú se los pones en su casa y es alucinante las caras que ponen cuando tienen el material puesto en casa. Es que es sorprendente y, bueno, supongo que a vosotros os habrá pasado, pero es súper satisfactorio que tú hagas un trabajo y te venga el cliente y te diga ¿qué habéis hecho en la casa? Que la sensación de confort es tan buena ahora y antes no era así. Bueno, pues eso, tenemos que insistir y tenemos que seguir explicándolo, vamos, con muchas fuerzas porque, bueno, porque yo creo que esto es algo que tenemos que meter en las casas sí o sí. Pero ya no solo yeso, ojalá sea mucho yeso, pero también tierra y también cal. No vamos a poner solo yeso. Bueno, pues el yeso se extrae de, bueno, pues de distintas vetas que hay en el entorno de la provincia de Teruel. Yo os he dicho que ahora estamos extrayendo de varios sitios y un poco también, también me gustaría decirlo, que lo que queremos hacer es, nosotros tenemos el horno, luego la sede, ¿vale? Tenemos, la idea es que sea en Alcoriza, que es nuestro pueblo, y nosotros coger el yeso que realmente nos gusta. Bueno, quiero decir con esto, si tú, Carmen, tienes una obra en Burgos que a ti te apetece que sea un color rojizo, yo puedo extraer yeso de Galvé, ¿vale? A Albert Farel, que está por ahí también, si a él le apetece que sea un yeso más blanco, yo puedo coger y hacerle un yeso blanco de la Puebla de Ija. O sea, no sé, es un poquito hacer un yeso a la carta, como si fuera un restaurante, pero de yesos. Eso es un poco la idea, ¿vale? El horno, nosotros lo hacemos como se hacía antiguamente, nosotros lo hacemos con piedras de yeso, pues empiezas a coger las piedras más grandes para lo que son las bases, para generar la bóveda, y luego pues vas poniendo piedras más pequeñitas, ¿vale? Los hornos que estamos haciendo nosotros no son realmente grandes. Nosotros estamos haciendo unos hornos, el que más ha salido, 7.000 kilos, andamos por ahí, ¿vale? En ese margen de 6.000, 7.000 kilos. La idea es hacer, cuando ya tengamos la sede, hacer un horno de 10.000 kilos. No es una cosa muy grande, porque hablas con otros profesionales de la cal y demás, y dices, bueno, es lo que hacemos, es como nos funciona bien y ya está, cada uno que lo haga como quiera. ¿Vale? Eso, el horno está construido con las piedras y la cocción es la combustión con leña y las horas que estamos empleando para cocinarlo está entre horno a las 14 y 16 horas. Ahora, con el proyecto de investigación que vamos a hacer, todos estos datos, si a algunos se os ocurre preguntarme qué temperatura alcanza, tal, bueno, si hay técnicos, entiendo que lo queráis preguntar, pues todo eso sí que vamos a intentar hacerlo, porque estamos en colaboración con la UNED y con el CIRCE, que es una empresa de Zaragoza que se dedican a investigar y desarrollar proyectos también. Entonces, con ellos vamos a coger todo este tipo de datos. En el año 2021, si todo va bien y esto de la pandemia no nos lo permite, pues vamos a hacer todo este tipo de investigaciones, de transmitancias térmicas, de permeabilidad, bueno, muchos datos que ahora mismo nos están faltando a nivel técnico. Un marcado de calidad, todas estas cosas que para nosotros, y bueno, teniendo en casa una técnica, pues es importante que lo tengamos, porque ya se ha empezado, lo dicen, es que esto hay que tenerlo, sí o sí. Claro, es verdad que un dato que ahora está como más en boga, aparte de la transpirabilidad, la resistencia a la humedad, y yo creo que ahora mismo la energía incorporada al material, tanto desde la extracción de la beta, y luego ya la temperatura que alcanza los hornos, la duración. Ese parámetro de la energía incorporada, quizás en España, todavía no estamos tan familiarizados con él, pero a nivel europeo sí, es un parámetro importante ya, porque ya forma parte de, bueno, para poder medir bien la huella ecológica de la construcción. Y eso, y es que yo lo desconocía, ¿eh? Carmen no lo sabía, no lo sabía. Pero esto, por ejemplo, en tierra o en cal, en algún material, ¿te lo pueden explicar? ¿Te lo dan? Claro, a ver, hay estudios. Hay una plataforma, yo creo que es francesa, que está haciendo ese tipo de estudios también, no sé si es a nivel universitario. El año pasado hicimos el encuentro de la red de construcción con paja y vinieron unas personas, es que creo que eran francesas, pero tampoco me hagan mucho caso, y se hablaba, por ejemplo, de la energía incorporada de la construcción con paja. Al final, bueno, pues la paja es eso también. O sea, es difícil de medir, pero bueno, pues se harán unas fórmulas medias. No sé de qué manera, ya te digo, hay que investigar un poco. Puedo informarme un poco y te lo paso para que cuando lo hagáis. Vale. Yo ves que eso realmente no me lo habían planteado nunca. Lo que sí que me han planteado es qué capacidad de absorción para el sorido tiene, eso sí, y súper importante, qué transmitancia térmica tiene, qué capacidad de absorción. Bueno, pues todos esos puntos, cuando te vienen y te dicen, ¿lo puedo poner en el baño? Sí, lo puedes poner en el baño. ¿Y qué capacidad de absorción tiene? Todos esos detalles no los tenemos, pero son detalles que esperemos que para final del 21 igual los podamos tener. Qué bueno. Pues es un poco eso, pues lo que decíamos al principio, tradición e innovación, pues esto entra dentro de la innovación. Claro. Vale. Bueno, en definitiva, la bioconstrucción se podía definir como la ciencia que estudia las múltiples integraciones existentes, eso, prevenir problemas de la salud, derivados de... Esto que os voy a explicar a vosotros, ¿no? Que no sepáis de estos puntos. Bueno, no todos sabemos todo, no nos des aquí por sabiendos que no, que no, que no. Pero vamos, no sé. Bueno, esto es el alma de nuestro proyecto, ¿vale? Como podéis ver, a la izquierda es, evidentemente, es la piedra roja de Galve, hemos cogido nosotros, y luego está la piedra blanca. Lo que os decía, con respecto a la piedra de alabastro que extraemos nosotros, no, porque ya la extraen, que cogemos de quinto de hebro, es una mezcla de las dos, ¿vale? Entonces, es un material súper interesante, ¿por qué? Porque tenemos muchas partículas de arcilla en ese rojo, ¿vale? Onde le da la rojeza al yeso, y esto le da bastante hidraulicidad al material, ¿vale? Tiene más hidraulicidad que el blanco. El blanco queda mucho más duro, es mucho más puro, pero es más hidraulico el rojo. ¿Por qué ponen el albarracín, por ejemplo, o en la zona de la Sierra del Albarracín? El yeso rojo, que cuando carbonata y con el paso del tiempo que se va oxidando, como tiene tantas arcillas, se queda súper hidraulico. No quiero decir con esto que puedas hacer una casa completamente al descubierto, siempre hay que poner unos aleros, siempre hay que poner unos zócalos, porque si no, a ver, el yeso, aquí no hay que engañar a nadie, el yeso es yeso y si tiene agua por escorrendida, pues se va a erosionar, ¿vale? Porque es un material soluble, entonces, esto se va a erosionar. En las piedras, como os decía anteriormente, en las piedras que ponemos en las bases, pues la verdad son bloques que hay bloques que pueden pesar hasta el 60 para apilar lo que es la bobera. Bueno, pues aquí estaba con el cocido del yeso, aquí estamos en plena tarea, como veis, es muy a la antigua usanta, ¿vale? Es un poco lo que nos gusta de verdad, es hacerlo así. Y aquí me veis a la izquierda con Jesús, nuestro artesano y nuestro amigo y compañero del proyecto, un apasionado de la paleontología, él vive en Galve, tierra de dinosaurios, territorio Dinópolis. O sea, si vais alguna vez por Galve, me lo decís, yo llamo a Jesús y os voy a hacer una expulsión que vais a flipar. Porque es que es un encanto de persona, que lo sepáis. Eso ya de entrada y a coste cero, ¿eh? Bueno, pues él es, empezó también su andadura en el tema del yeso en la Fundación Santa María de Albarrazin. y bueno, es nuestro maestro hornero, ¿vale? De total confianza, mira todas las piedras, alguna vez lo hablo cuando hacemos talleres, así de tú a tú. Es súper curioso porque Jesús habla a las piedras. Bueno, mi hijo que me está escuchando por ahí, que lo tenemos, se reía mucho porque decía, es que le habla a las piedras cuando las pone en el horno. Sí, es algo que es alucinante. Tiene una pasión bestial. Bueno, pues tenemos todo un poco. Él está ahí haciendo unos hornos con mucho cariño y bueno, pues luego estoy yo que si él tiene cariño yo también tengo mucho para este trabajo. Al final se transmite. Las cosas que se hacen con ganas y mucho amor pues al final se refleja en las obras. No quiero decir con eso que algunas nos han salido mal. Bueno, natural. Sí, sí, Bueno, porque también hemos sido atrevidos y hemos ido un poco por delante y bueno, pues nos hemos pegado algún tropezón pero ya está. También aprendes más. Cuando te tropiezas así aprendes un montón. Bueno, la composición del material y bueno, aquí os dejo este gráfico de las temperaturas que se puede alcanzar. Nosotros normalmente trabajamos a los 500 y los 800 grados. Puedes tener picos que es otro de los puntos que os podemos ofrecer más adelante con más precisión. pues nosotros eso podemos llegar a picos de 900 grados. En las bases, en la base del horno hay temperaturas muy altas en cuenta que tú ves que son rocas de 60 kilos y están incandescentes. Es algo bueno, es algo muy bonito de ver cuando estás cuando estás cocinando los hornos. Entonces, nosotros nos movemos en torno a los 600-800 grados nos podemos mover siempre. aquí un poco los datos técnicos, comportamientos mecánicos. El comienzo del fraguado nosotros estimamos que está en 15 minutos más o menos. Todo depende también del tiempo que el yeso está cocinado. Si nosotros tenemos un yeso que lo tenemos almacenado en un sitio que no tenga humedad, lógicamente, porque el yeso con la humedad no se puede tener almacenado, un yeso que tenga seis meses de antigüedad va a fraguar mucho más despacio que un yeso que tiene 15 días. Porque ese reposo al yeso le va muy bien. Nosotros hemos trabajado con estos yesos y hemos trabajado con yesos industriales. A ti cuando te viene un yeso industrial que aún lo notas los sacos calientes tú el tema del fraguado ves que es súper rápido. A este yeso le pasa lo mismo que como se comporta de manera completamente natural pues si tú tienes un yeso caliente recién cocinado pues lo vas a hidratar y en cuestión de tres minutos a lo mejor lo tienes duro. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Entonces nosotros lo que hacemos con clientes es anticipate tú dime que vas a necesitar material y yo te pongo en la lista porque claro nosotros no somos una industria ni aspiramos a serlo. pero si tú me haces el pedido yo ya te dejo el yeso en reposo y si tienes dos meses pues mejor. Que no que te lo sirva recién molido porque me vas a llamar que esto va muy rápido que va con un tiro que... Entonces hay maneras porque las hay de retrasar el fraguado pero pero bueno. Porque claro lo que lo que sí que no se puede hacer es utilizar el yeso sin ningún tipo de retardante porque es matador. Nosotros lo hemos hecho durante muchos años pero dices bueno ya vale de sufrir vamos a intentar hacer alguna cosita que no retrase un poco como os decía con el ácido cítrico o con el ácido tartárico bueno pues como con estas cosas se pueda retrasar. El tiempo de trabajo que estimamos es entre 16 a 30 minutos luego el tiempo pues eso tal vez sobre una hora más o menos y el final de fraguado es a las dos horas. A las dos horas tú con unos zapatos que no sean muy agresivos agresivos quiero decir que no que no tengan unas suelas así muy bestias tipo los zapatos que llevamos en las obras tú puedes con unas zapatillas de calle tú puedes pisar tranquilamente a las dos horas puedes estar andando por encima ya prácticamente no vas a marcar nada nosotros a las dos horas lo que ponemos para seguir trabajando el suelo son unos unos porex unas planchas de corcho de extrusionado de alta densidad y con eso pues vamos andando por encima y seguimos trabajando y repasando los materiales la relación de agua también va un poco en función del 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 tiempo que está cocinado el yeso si tiene más tiempo el yeso pues vamos a echar un poquito menos de agua y si tiene y el yeso es muy joven pues echamos y echamos menos agua vale y eso y el coeficiente de absorción es del 20% pero este es un dato que también claro cuando tengamos todos los datos de la universidad pues ya va a ser más preciso el espesor medio de los revestimientos verticales normalmente está entre 1 y 2 centímetros ahora estamos haciendo porque ya sabéis que en la obra convencional se está poniendo el planadur por todos los sitios pues como quieren hacer como si fuese un acabado Q4 en el planadur pues nosotros lo hacemos con con yesos naturales vale entonces le dejamos 4 milímetros pero con un yeso más refinado claro porque a 4 milímetros no puedes andar con el mismo suelo que con el mismo yeso que vas a colocar en el suelo porque la piedra que tiene el del suelo hay piedras que ya tienen casi 4 milímetros entonces es inviable hacerlo en soportes verticales vale en pavimentos los espesores que estamos utilizando últimamente es entre 2 y 1 y medio vale aunque aquí os ponga 2 centímetros y medio y 3 los que estamos utilizando ahora porque estamos utilizando ahora entre 1 y medio y 2 porque los soportes que nos encontramos ya como contactan con nosotros cuando ya van a hacer capas de compresión o recrecidos porque van a hacer un suelo calefactable o refrigerable bueno todo esto pues ya nosotros les aconsejamos que nos pongan un tipo de capa de compresión y así nosotros podemos hacer un poquito menos de espesor porque eso se traduce en euros nosotros hacemos un suelo de 3 centímetros vamos a tener que meter mucha más cantidad de yeso y el yeso pues como es caro pues bueno pues vamos a reducir un poquito ese espesor y así el yeso es más viable económicamente de poner en un pavimento porque si pones 3 centímetros pues es mucha tela solo solo un material pues igual a ver nosotros estamos haciendo centímetro y medio y viene a salir una media de 30 a 35 kilos metro cuadrado entonces estaríamos hablando de 70 kilos metro cuadrado claro eso es mucho vale bueno en los componentes pues la piedra roja óxidos de hierro jacintos de compostela el óxido con el paso del tiempo es el rojo característico de la sierra de albaracena vale la piedra gris yeso arcilla óxido de hierro magnesio yeso artesano azulete nosotros últimamente estamos utilizando y nos está dando muy buen resultado la piedra de alabastro vale para cocinar nuestros nuestros hornos hacemos como un ciclo cerrado nosotros hemos contactado con con varias empresas de que se dedican al mundo del alabastro y ellos lo que quieren es digamos el el corazón del alabastro lo que envuelve al corazón del alabastro no lo quieren lo desechan entonces nosotros nos aprovechamos de esas piedras y hacemos nuestros hornos entonces lo que ellos tiran o lo que van a tirar no lo venden a nosotros y nosotros lo hacemos de eso entonces aprovechamos un poquito todo vale entonces también es un poco la idea del reciclaje y bueno pues intentar cocinar con la limpieza de los bosques de aquí de la zona de Teruel y también utilizar un poco todo este proceso vale la granulometría como os he dicho en pavimentos puede llegar hasta 6 milímetros algunas piedras vale porque no es no es que el sistema de cribado sea super industrial va un poco todo en en la misma onda ¿no? de de esta rusticidad que tiene el material la temperatura aconsejamos que haya menos de 0 grados porque hemos hecho algunas burradas por ahí que luego nos han costado caras y bueno pues no es recomendable pues tener temperaturas muy altas porque el secado el secado rápido en el yeso es malísimo vale porque empieza a gritar y esas grietas tú superficialmente crees que las tienes tapadas pero pero debajo aún sigue teniendo la grieta y se nota cuando vas a hidratar o vas a afeitar o cuando ya pones las las capas finales de protección entonces se ven todas esas patas de araña que es la grieta que había abajo y si estás aplicando cuando cuando hay temperaturas tan altas pues lo que hay que hacer es hidratar 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 y mucho agua vale en el soporte y cuando por ejemplo lo de la proporción de agua cuando claro cuando haces los talleres en cada obra es fácil porque tú vas a decidir allí en la propia obra viendo las características del sitio qué cantidad de agua es la buena y luego ya dosificaréis así cuando si proporcionáis el material sin que vayáis vosotros como hacéis dais unas recomendaciones más o menos de proporción de agua o o no es o sea no es fácil recomendar a menos que estés ahí en el lugar comprobando el comportamiento yo a ver yo que una persona me llame y quiere hacer el suelo de su casa sin haberlo visto yo le voy a decir mira es que no te vendo el yeso porque es que es que lo vas a liar me vas a llamar me vas a decir que esto no funciona que esto no queda bien porque es que es a ver no es que se haya complicado porque si tú has hecho alguna aplicación si tienes alguna base que has trabajado ya en construcción y demás pues es relativamente fácil pero claro alguien completamente ajeno al mundo de la construcción que diga bueno pues como trabajo manual me voy a hacer el suelo pues vamos yo no se lo aconsejo no sé es un poco tirarme piedras a mi tejado pero pero no no hay que hacerlo así porque porque es que al final te va a generar una mala publicidad y yo es que por teléfono es imposible es que es eso influye mucho yo yo si un yeso el yeso de entrada ya no se hace nunca de la misma de la misma manera quiero decir que tú puedes echar más fuego menos fuego puede estar la piedra más húmeda cuando ha venido menos húmeda todos estos factores al final influyen en el material yo lo que hago siempre cuando voy a hacer un nuevo proyecto pues coges y me hago me hago un cubo y lo testo pues mira pues está viniendo rápido o no rápido yo hago ese test y con eso ya pues empezamos a trabajar todos oye pues vamos a echar este cubo de agua para para dos sacos de yeso entonces ya llegamos a un acuerdo entre todos y empezamos a trabajar ese es un poco el proceso que llevamos siempre vale porque nosotros ahora lo que estamos haciendo mucho que es el el yeso que nosotros denominamos nouqui vale que es una mezcla de yeso de Teruel y yeso de París vale ¿por qué hacemos esta mezcla? aparte de que nos funciona perfectamente y ya tenemos bastantes obras hechas es porque el yeso de París como ya viene con retardantes naturales que nos garantiza el fabricante que son retardantes naturales que es celulosa y cal vale esto nos proporciona una trabajabilidad bestial al material y que tono tiene es blanquito el yeso el yeso blanco de París blanco ¿no? si si bueno el color natural plantera es como un poco como un poco beige pero bueno esto sí que tiene claro es una industria que son muy potentes y ellos sí que tienen ellos son bueno se presentan como yeso a la carta dime lo que quieres y yo te lo hago vale y es que es así es literal yo he estado varias veces ahí en París y es total es alucinante bueno pues ahora os voy a bueno aplicaciones del yeso artesano que hemos hecho fachadas de obra nueva rehabilitaciones rejuntados complementos decorativos revestimientos interiores y capas de compresión en forjados de rehabilitación ¿vale? y luego espavimento fachadas de obra nueva la alternativa a la colocación de mortero monocapa y mortero de cemento nosotros siempre vamos a intentar colocar nuestros yesos en exteriores pero como os decía antes con las precauciones que tienes que tener con el yeso ¿vale? unos buenos aleros y unos zócalos no no eso vamos que pinable aquí veis ejemplos del del yeso rojo pues un yeso que es bueno pues la característica esto es una obra nueva ¿vale? la imagen de arriba pero claro si ya la rusticidad y la característica de este yeso es que lo aplicas y parece que tiene ya 100 años la casa pues si encima lo acompañamos con recuperaciones de ventanas portones y demás pues bueno pues la no sé el conjunto pues la verdad es que tiene mucho mucho encanto ¿no? abajo es una una imagen del pueblo albaracín característico aquí veis complemento con la con la piedra funciona muy bien siempre huimos de poner cantoneras y todos elementos plásticos lo hacemos con con reglas de madera aristas con cantos vivos y luego se lo encuentro con las piedras pues echas más carga de la cuenta y luego recortas con el paletín o con cuchillas o a cada uno te vaya mejor también nosotros normalmente le damos carga y lo cortamos con los paletines ¿y se endurece suficiente para que luego no se deterioren las esquinas así con un poco de rozamiento? Sí, sí si tú si tú lo haces con sobre todo lo muy importante es todo lo que son las aristas que tú quieres que sean tus referencias a la hora de trabajarlo siempre te las echas o el día de antes nosotros lo echamos normalmente el día de antes y lo echas más duro echas el yeso como decimos nosotros para gastar ¿vale? entonces lo echas más duro y lo que tienes es un yeso vivo pero muy vivo quiero decir con esto como tiene menos menos agua que el que vas a echar después el fraguado es muy rápido y se queda muy duro ¿vale? entonces como eso ya lo tienes de referencia tú das la capa después de carga de planeidad a toda la fachada y a la hora de cortar pues vas a tener un corte ahí que está súper duro y también cuando acabamos las fachadas pues le pasas una esponjita un pincel o si tienes tiempo y si ha secado la fachada pues incluso le puedes pasar una acción a el canto ¿vale? que te da mucho juego pero esta imagen de la izquierda de la izquierda de arriba bueno es como es rascado con la llana y con la paleta del revés giras la con la paleta o la llana del revés y empiezas a rascar la fachada entonces se ve el arrastre de los áridos que conlleva el material ¿vale? que también es bueno dejarlo así en fachadas con puero abierto porque como se va a ir humedeciendo y va a entrar más el agua en ese soporte que si lo dejas liso pues así se va se va a oxidar más y se va a coger más rojo se va a poner más rojo con el tiempo aquí otro en la imagen de abajo se ve bien lo que hablábamos antes del alero y del zócalo ¿vale? ¿cuánto tiempo más o menos porque me imagino que estas fachadas las de claro el alero protege hasta protege del agua vertical y un poco de agua de hostigo sí que reciben ¿no? y por el suelo los tócalos evitan ese ascenso por capilaridad la superficie luego hay que rehabilitarla o hacerle un mantenimiento cada cierto tiempo o es una duración no, no a la fachada ya no se le hace nada ni siquiera a los 4 o 5 años ni nada va a estar completamente ya para vale, vale genial sí, sí este y eso se aplica y ya no se le da nada más alguna fachada hemos hecho en un pueblecito de Terbel hicimos una y la querían más oscura ya de entrada y le dimos aceite de linaza ¿vale? entonces claro lo que le aportó es dureza desde el principio hidraulicidad y subimos ya el tono ya tenías como una fachada oxidada como si ya tuviese mucho tiempo vale lo quería así ya de entrada pues bueno ya está pero sin echarle ningún aditivo por ejemplo las casas que vemos en Albarracín en general no hay ninguna necesidad de hacerle mantenimiento a esas fachadas ¿no? siempre que estén protegidas claro vale ¿y esto es independiente de la pluviometría del lugar? el tema de que haya que hacer mantenimiento ¿no? una fachada de yeso o es independiente ¿pluviometría te refieres a que que llueva muchos muchos días al año? claro porque comentabas antes ¿no? que sí que hay una cierta erosión con el con el agua ¿no? al yeso y siempre igual me voy a imaginar que alguna lluvia de estas diagonales pues poco a poco al cabo de los años vaya erosionando me imagino que en Teruel o en Galicia no será lo mismo o sí no lo sé por eso pregunto hombre yo si te soy muy sincero yo una casa en Galicia no la haría ¿por qué? que yo en Galicia una casa no la haría si no pero te preguntaba por qué un poco para saber tu opinión pues por eso mismo porque como va va a tener tanta humedad y el yeso es higroscópico va a captar tanta 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 humedad que al final vas a tener hongos y vas a tener una fachada pues bastante fea vale a ver cada material si se ha utilizado en las zonas donde realmente está es porque el clima el clima es el idóneo para ese material esto a nosotros igual nos han plateado la posibilidad de hacer fachadas en Ibiza pues es que hacer fachadas en Ibiza es que es imposible y más con la construcción típica ibizenca es que es algo inviable vale claro climas como Madrid climas en San Sebastián tampoco haría hay una fachada de yeso claro sí que te podría hacer una fachada de yeso que esté muy resguardada y en cara sur pero a cara norte no te la haría nunca vamos ni te lo voy a aconsejar claro y tiene que ver también la humedad relativa un poco en cuanto a que se estropee una fachada en zonas digamos con mucha humedad relativa digamos aunque esté la fachada protegida del agua de lluvia solamente la humedad relativa podría también digamos deteriorar más la fachada o no la humedad no por la humedad no si si no le afecta el agua directamente no por humedad no no porque imagínate hemos hecho hemos hecho aplicaciones en en cuartos de baño en los cuartos de baño ya sabes con una familia bastante bastante amplia y utilizándolos bastante en los baños mucha humedad y no ha pasado absolutamente nada claro vale vale bueno pues eso super el saber elegir es que es bueno pues los materiales están ahí si son buenos pero cada uno en su sitio y en su justa medida es que no hay más vale mira aquí os ponemos unos ejemplos de las de las cosas que no hay que hacer vale pues en la de en la imagen de la izquierda pues como veis desde desde la parte de arriba ya no tiene ningún tipo de protección y se ha ido escorriendo el agua desde arriba hasta abajo claro esa fachada yo la he visto muchas veces porque está en la zona más o menos cercana donde somos nosotros y se lo dijimos por activa y por pasiva que tienes que proteger que tienes que proteger pero bueno pues ya sabes la gente que al final no te hace caso y ya lo veis está todo oxidado y bueno la imagen parece que esté bien que solo esté oxidado pero si la ves de cerca tiene erosión lo tocas y está durísimo también es verdad porque ha carbonatado y eso está súper súper duro pero claro estéticamente eso es muy feo es muy feo la otra imagen la otra imagen que veis que hay como una ventanita pues si os fijáis el detalle de las de las tejas todas tienen una inclinación hacia adentro y ponen las últimas dos tejas ponen la inclinación hacia afuera es que esos detalles pues eso hay que mimarlo porque si tú me echas todo el agua a la fachada de yeso lo lógico es que te te pases esa patología claro fíjate ahí no hay un alero que proteja directamente del agua de lluvia pero claro el único agua que le llega viene de hostigo no le llega agua en vertical ni de escorrentía o sea es la escorrentía la que realmente hace muy chasca el yeso está intacto vale aquí pero lo que afea es que tú ves la fachadita esta y se ve toda bastante bien o muy bien y ves esa humedad que pues que queda feo queda feo vale bueno pues insistimos un poco el tema de los verteaguas darle siempre un poco más de salida no si estamos acostumbrados a darle tres centímetros pues acentuarlo un poco más vale porque y sobre todo pues igual esta imagen la hemos puesto aquí la de abajo las tejas pues volarlas todo lo posible vale para para que no nos baje esta fachada igual pues se notan las escorrendidas en cada teja vale pues esto hay que hay que mimarlo bastante ves aquí ponemos el ejemplo del zócalo de un ladrillo de caravista esta casa tenía muchísima humedad por capilaridad y pusimos un ladrillo de caravista recibido con un mortero de cal así por las juntas de los ladrillos pues es como una rejilla ¿no? grande ahí no hay ningún resto de humedad antes subía la humedad hasta casi los cables y nos atrevimos a hacerlo con con yeso y la verdad que está está muy bien bueno esto ya son rehabilitaciones esto es un pueblo al lado de Zaragoza en Alagón y bueno pues aquí teníamos un técnico de patrimonio y ahí estuvimos colocando la malla con tacos vale y luego pues eso íbamos echando yeso blanco y íbamos dejando ladrillos de caravista como estaba ya hecho antiguamente vale ahí hicimos una reproducción de lo que había en las fotos antiguas y hace poco pasé por por esta obra me aposta y tiene siete años y la verdad que está intacta pero claro también tiene un zócalo tiene un alero escarasur bueno pues lo tiene todo para hacer una fachada de dios aquí bueno más ejemplos de rehabilitaciones esto es una obra que hicimos en Sanper de Calanda con lo mismo el ladrillo de caravista que nos costó muchísimo convencer al albañil para que hiciera caravista con cal pero como vamos a hacerlo con cal que no lo he hecho nunca pues bueno pues ya está encantado con el mortero de cal pues es que la gente son muy reacios a cambiar el sistema con el cemento están con el cemento a muerte bueno pues ven estos materiales y la verdad es que generan confianza luego a la derecha donde está la reja eso es un la colegiata de Galatayud hicimos la la fachada está toda de yeso y ahí sí no sé si se ve mucho en la imagen pero se ve como como si fueran ladrillos sí bueno pues ahí lo que nos pidió la propiedad es que una vez hecho el yeso hiciéramos el llagueado como si fueran ladrillos en una fachada que tenía 500 metros sí sí y llagueado en seco bueno aplicábamos por la mañana y hacíamos el llagueado por la tarde en seco no porque es que si no te mata sí 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 bueno pues aquí otros otros ejemplos de bueno aquí la foto donde está la argolla de de atar a las es un yeso aplicado recientemente y la y la pared de al lado pues tendrá estos son corrales antiguos de un pueblo de teruel que pueden tener 200 300 años quiero decir con esto que es una imagen que no desdice un yeso con otro y uno tiene 200 años menos que el otro bueno esto son las rehabilitaciones que hicimos en una en una colegiata tema de rejunteados siempre que no haya que no haya humedades por capilar pues la verdad que son muy ágiles con el con el yeso porque tú aplicas y cuando ya llevas un metro ya puedes empezar a cortar lo primero que se ha aplicado entonces por tema de agilidad y y bueno la estética también le dice mucho porque cuando cortas el yeso se ve toda la composición y se ve todo los granitos de los distintos colores de la piedra es bonito bueno pues aquí el típico tapial de de la zona de Teruel que está por todos los sitios y también ya se utilizaba el yeso y tú tocas esos yesos y bueno como vosotros sabéis como están esos yesos de duro como complementos decorativos bueno pues hacemos los los recercados de ventanas pues eso siempre con a ver si estos estos acabados se pueden dejar súper refinados pero bueno el caso y la fotografía son acabados como que con una fachada más rústica más erosionada combinados con bueno con otros elementos que tenemos en la construcción hoy en día fabricación de molduras las puedes hacer en el taller todo lo que te dan los yesos industriales pues nosotros lo intentamos hacer con este material luego ya pues un poco la creatividad que tenga cada uno es lo que hablábamos antes que hay posibilidades pues hay mil desde hacer un lavamanos a una mesa a un mostrador para para un cliente o qué sé o te haces un cuadro es que se pueden hacer tantas cosas que es has dicho un lavamanos pero un lavamanos lo que es la encimera el lavamanos como tal no porque se erosionaría con el agua del grifo sí pero claro yo el lavamanos que veis en la imagen vale esto si tú lo hidrofugas puede funcionar lo que no puede funcionar es si no lo tratas vale o sea que también si le das tratamientos con aceites o ceras tú puedes saturarlo con aceite de linaza por ejemplo y al final pues bueno pues ya lo conviertes en hidráulico por ejemplo lo digo porque bueno sí que hemos visto en baños que se hace el Tadelac que tiene bueno esa capacidad de resistencia al agua y hemos visto lavamanos duchas y todo hecho con Tadelac con yeso también se podría hacer hidrofugándolo bien lo que pasa que en las a ver yo no soy partidario de ponerlo en las zonas de agua yo sí que te lo podría poner en una encimera vale en la encimera de un baño en la de la cocina no te lo pondría porque te la puedes cargar con el cuchillo ¿no? bueno y aparte es que como hemos hecho ya alguna y hemos tenido malas experiencias pues ya descartado vinagre cuchillos calor extremo pues te dejan una olla ahí es que se me ha marcado o sabes realmente lo que lo que es o bueno yo no me lo pondría y y este lavamanos por ejemplo pues bueno si es un lavamanos que lo vas a utilizar todos los días que tienes dos hijos o tres hijos ahí dándole pues tampoco me lo pondría como un detalle decorativo que es un un bañito que lo puedes utilizar bueno no sé como menos de menos uso pues sí lo podrías usar no te pasaría nada vale hay otros materiales que son más adecuados para estas cosas es lo que decíamos antes que cada cada material en su en su momento y en su y en su sitio y ya está si hay veces el tabelac que es apropiado para eso si te dejas una grietecita te puede coger humedad y pues imagínate el yeso claro sí sí vale bueno en interiores pues igual lo que hablamos aplicaciones pues tiene mil porque si partimos de un yeso blanco lo podemos pigmentar le podemos dar ceras le podemos dar aceites le podemos incrustar madera azulejos cristales es que puedes hacer infinidad de de acabados y eso este por ejemplo la la clínica que veis ahí es es un trabajo que hicimos en Ibiza y eso todos los clientes dicen que que es el material que hay en las paredes que genera tanto bienestar al hábitat pues es curioso que gente que lo que hablábamos gente que no tiene ni idea de estas cosas pues que que lo valoren ¿no? claro bueno pues aquí si se puede poner en la pared ahí no hay ningún problema pero ponte una pica de porcelana o vale eso es un buen ejemplo de un lavabo claro ahí por ejemplo cuando lo aplicas en baño hay que hidrofugarlo o no es necesario con tal y como nosotros nosotros le damos un le damos cera vale por lo menos para que patine la gota de agua si tú te lavas las manos y salpica un poquito pues bueno que no se quede la manchita ahí y ya está vale no le pasaría nada eh se en la gota de agua se secaría y ya está pero dentro de la tubería las manchas ahí vale estos son bueno pues otros 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 acabados que hemos hecho recientemente uno en el Pirineo de Huesca si tenéis tiempo es un turismo rural muy bonito se llama Os Ormos y bueno pues ahí ahí hemos hecho unos suelos el suelo de la imagen de arriba los baños están hechos con Tadelac que también los ha hecho parte de nuestro equipo unos chicos de San Sebastián y hemos hecho los cabeceros de yeso blanco y los suelos de yeso nauki el yeso el yeso de Teruel y el de París perdona Andrés esos son los suelos de los baños si he visto bien ¿no? en la imagen de arriba sí en la de arriba eso es sí pero como te fijas es que no se ve muy bien la imagen aquí pero donde está el baño al final del todo ves la ducha sí vale ves que hay como una especie bueno que se nota lo que es el plato de ducha que es más blanco sí así al fondo sí nosotros llegamos siempre con el yeso hasta lo que es la caja de agua donde empieza la caja de agua cortamos vale y allí al fondo esa pared y demás esta DELAC esta DELAC y el plato de ducha es de piedra natural vale y antes de que pases de lo de los suelos que me interesa mucho ¿qué tal se comportan a la erosión? ¿le hacéis algo para que no se erosione? ahora te cuento un poco nosotros tenemos a ver el concepto de la empresa es siempre intentar convencer al cliente de que se haga un suelo natural completamente vale nosotros tenemos la opción de hacerlo con aceites el problema de hacerlo con aceites es que sube mucho el tono claro vale entonces si tú quieres un yeso más o menos blanco pues el aceite está descartado porque el aceite nos sube muchísimo el tono vale si tú quieres otra opción hacemos con ceras utilizamos la cera de carnauba que nos funciona de maravilla yo es el acabado para mí es el acabado idóneo el que me pondría en mi casa vale un acabado un suelo como el que veis arriba en la imagen ese está acabado con cera con cera de carnauba nosotros le damos una vez está ya el suelo deshidratado que ya le pasamos una lijita muy fina y cuando vemos que ya no se ya no se pega el yeso en la lija es una evidencia de que el suelo ya está deshidratado entonces aplicamos ya las ceras la aplicamos con fregona diluida al 30% ponemos dos partes de agua y una de cera porque la cera de carnauba la emulsión pues tiende un poco a amarillear vale entonces lo hacemos bien diluida en agua y damos fregadas y fregadas y fregadas y fregadas tú empiezas a aplicar por ejemplo en la imagen donde está el cabecero de la cama cuando ya vas a empezar por donde el plato de la ducha para salir por la puerta y ya puedes volver otra vez donde el cabecero de la cama y así sucesivamente puedes estar todo el día fregando y ya lo notas a la segunda vez que pasas la fregona la fregona ya va sola ya empieza a fluir lo que es la cera y con la cera se consigue hidrofugarlo y también se consigue hacerlo más resistente a la erosión me imagino Ponte la planta baja de una vivienda que está en el campo claro si entras con botas sí que ahí hay una erosión o sea habría que tener la atención de que entres descalzo o con calzado de estar en casa porque sí que es erosionable sí bueno un poco fue la idea que tuvieron en este turismo rural porque en las habitaciones pues bueno pues la gente tiene más cuidado pero lo que son las zonas lo hicieron con un tratamiento no natural ¿vale? ahí pusimos nanotecnología ahí pusimos nanopinturas vale y con esto se consiguió esa resistencia mecánica claro así tienes mucha dureza a rayadura y pero bueno a compresión no ganas no ganas dureza vale no es más a lo de a la rayadura esa rayadura pero se pierde un poco la esencia del material sí claro si tú pones una cera de carnavúa y lo hidratas bien y lo tienes saturado con cera o bestia o vamos para dañarlo es complicado y luego si lo ponemos en una vivienda la limpieza del suelo a la hora de fregarlo hay que fregarlo con cera o hay que fregarlo o con productos ecológicos que no se lleven la cera nosotros siempre siempre aconsejamos para la limpieza y mantenimiento un jabón neutro sella para lo que es el lavado del suelo tú lavas el suelo de manchas y después una segunda pasada con con agua con agua tibia y añades un poquito de cera de carnavúa vale ya está no no tiene más vale ese es el mantenimiento nosotros siempre cuando sí eh buenas tardes una pregunta tú lo aconsejarías para el suelo de un taller así en el que vas un tallercillo así que vas a estar trabajando a lo mejor te cae un martillo o un destornillador o algo así ya aguantaría se podría endurecer con cal con cal mira lo que es yo en el taller que tengo yo tengo los suelos leí eso vale y tú los ves y están hechos un cristo pero los los limpias les pasas la fregona y y están perfectos sí pero claro yo no te voy a engañar si te cae un martillo lo vas a marcar se pica ¿no? sí claro esto es nosotros siempre vendemos el material eh a qué se puede equiparar el suelo de yeso el suelo de yeso es como una madera natural vale ¿qué opción tiene el yeso? pues la misma que el que puede tener una madera que tú cuando lo tienes dañado le pegas una una lijadita a todo masillas le vuelves a dar un tratamiento y lo tienes nuevo sí vale pero si vas con un cristal en el zapato y empiezas a rayar pues lo vas a rayar eso vamos es así que hay materiales ahora que también lo puedes endurecer ahora estamos probando con el silicato de litio y funciona de maravilla le da dureza pero cierta dureza más no lo vuelve indestructible sí hay que pensar que es es lo que es es un material que es un material natural y es un yeso no hay más lo que no se puede pretender es eso intentar vender un material como el que tenemos y decir que es tan duro como un hormigón pues no no claro el cliente que nos viene así pues ya lo desechamos y ya está oye mira no eres el cliente no no porque es que es un mar de problemas gracias Andrés ahora que estás comparándolo con la madera en cuanto a la sensación de calidez del material viendo ese suelo caminando descalzo por ese suelo ¿dónde lo pones en calidez térmica? madera tierra piedra o sea ¿cómo es de calidez? Mira aunque te parezca sorprendente nosotros hacemos la comparación y en algunas ferias que hemos acudido ponemos el le decimos a los clientes que coloquen la mano en una madera y que coloquen la mano en el soporte de yeso nuestro la transmitancia térmica que tiene el material hace que se caliente mucho más rápido el yeso que la madera quiero decir con esto que tú tienes un pie descalzo en nuestro yeso o en el yeso en un suelo de yeso y en un suelo de madera y se calienta mucho antes eso tiene muchísima calidez este material aunque te parezca todo lo contrario porque tú lo ves y dices bueno pues parece un suelo de piedra pues no la gente se queda sorprendida de lo cálido que es aunque no tengas un suelo radiante es decir si tú tienes el ambiente calefactado el suelo se impregna del calor del ambiente claro claro la capacidad de absorción que tiene del calor es total eso yo lo he visto en alguna publicación tuya de facebook en un hotel yo creo o algo así había muchas zapatillas abajo de las escaleras y alguien ponía un comentario así de este suelo que he caído o una cosa así claro estaban descalzos habían dejado todas las zapatillas ahí es curioso así como anécdota en una feria además vendimos vendimos un suelo y teníamos teníamos un como una mesa móvil que habíamos revestido con yeso artesano y vinieron una pareja con un niño y se nos quedó dormido el niño encima en la mesa y cuando lo vieron en el matrimonio vendimos el suelo de toda la casa claro fue total dice pero ¿cómo se ha podido quedar dormido aquí encima de la mesa? y fue la anécdota fue que cuando se levantó el nene estaba la mesa ardiendo a ver lo que comentabas ¿no? la capacidad de absorción del calor claro 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 entrada de sol en el suelo bueno eso se pone caliente como un radiador bueno y el suelo radiante pues funciona de maravilla ¿no? suelos radiantes y refrescantes sí, sí, sí sí bueno pues como capa de compresión también para rehabilitación de forjados aquí veis un ejemplo que no se ponen mallazos o mencionales se ponen mallazos de caña o de fibra en este caso era de caña en estas capas de compresión se suele aligerar el yeso con bueno nosotros lo hemos hecho algunas veces con la arlita para no meter tanto material y luego pavimentos un poco el fuerte el fuerte nuestro pues bueno pues aquí veis un poco lo que hacíamos referencia al principio la tradición de la izquierda y la innovación que llevamos del yeso a distintas obras que puedes hacer entonces tiene tantas posibilidades que ponemos aquí un poco algunas de las obras que hemos hecho en escaleras se pueden la puedes hacer continua o con tabicas de hierro o mamperlande madera o baldosa hidráulica hay posibilidades mil vale ahí entra ya la creatividad del cliente o del técnico el suelo el suelo este que estáis viendo la propietaria es es una mujer que tendrá unos 85 años más o menos ya veis el suelo como lo tiene la imagen de abajo veis las las sombras de los brillos y demás este suelo se mantiene como como os he dicho yo con jabón de Marsella y cera de carnauba y esa mujer está encantada con su suelo porque a ella le recuerda los suelos que tenían antiguamente bonito claro vale y dice sin ninguna junta patina la fregona que es un placer fregarlo bueno pues bueno esto más ejemplos con incrustaciones incluso de de tiras LED para remarcar ambientes y bueno una pregunta en los suelos tienes que hacer junta de dilatación o es en las paredes digamos a ver si la la estancia es muy grande se tendría que hacer una nosotros recomendamos hacer los paños de 50 metros cuadrados vale siempre ponemos una junta perimetral de dilatación siempre vale y esa junta pues ya tú la la puedes la puedes tapar o con un rodapié o o con algún otro elemento eso ya entra el tema decorativo del pavimento pero siempre siempre hay que poner una junta perimetral la imagen de arriba vimos en Valencia y tiene 85 metros solo tiene junta perimetral o sea luego abajo pues ya veis la esto fue una casa que hicimos a bases de paja en Mallorca fue de los primeros suelos que hicimos en Baleares y ahí veis al propietario pues dándole dándole con la con la pulidora con la brillantadora dándole cera de carnaúba bueno contra más le des el brillo vamos se te puede ir por las nubes parece un espejo sí sí es precioso la verdad el resultado luego ese brillo perdón Andrés ese brillo que enseñabas en la foto anterior con qué rapidez se pierde digamos cuánto tiempo se recomienda un mantenimiento de pulido con cera es que si el tratamiento a ti te gusta brillante no vas a perder el brillo porque tú cada vez que fregas tu suelo lo vuelves a hidratar con la cera porque nosotros damos como consejo y tratamiento darle el jabón de limpieza y después hidratación con la cera ah vale y ese mantenimiento es suficiente para mantener ese brillo claro es que yo como veía la máquina y digo a lo mejor para mantener el brillo hay que cada X años no 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 solo con el mantenimiento contra más frío es tu suelo más brillante lo tendrás no será muy brillante también hay también hay ceras mates esa le daremos entonces y satinadas también tenemos de todo bueno pues aquí distintos colores distintos acabados siempre pues eso utilizamos pigmentos minerales que ya conocéis todos bueno pues aquí entra lo que es no uki de revestimientos decorativos aquí ya entra el yeso el yeso francés vale en fusión con el yeso de terroir vale y aquí ya es como un poco más más refinado todo vale bueno pues es una alternativa ecológica revestimientos pavimentos es saludable viable económicamente pues yo creo que sí aunque pueda parecer que es un pavimento caro pero claro las cualidades que te va a aportar a la vivienda pues no sé esto va en función también de ha habido clientes nuestros que han dicho pues mira es que prefiero que me hagas unas paredes saludables que comprarme no sé un televisor de plasma claro pues esto ya es o inviertes en salud o o en caprichos no sé y confort salud y confort claro sí sí bueno pues las características respecto a otros materiales capaz de resistir de modo satisfactorio a los movimientos verticales es menos poroso mayor resistencia mecánica mejor adherencia mayor elasticidad esto sería comparado con sería comparado con qué tipo de materiales Andrés bueno siempre lo comparamos a los materiales que ponemos en obra industriales sean cementos sean yesos industriales bueno pues todo lo que se pone en obra en obra convencional es más común bueno pues aquí tenemos lo que es sostenibilidad y comportamiento ambiental los controles hidrotérmicos reciclado gasto energético bajo transportes pues eso intentamos lo que hablábamos antes reciclar el tema del alabastro con lo del tema con el tema del combustible utilizamos lo que es la leña de las de las limpiezas de los bosques de las zonas cercanas a Teruel y bueno el transporte pues el transporte hay que hacer es el que hay que hacer pues si a mí me piden un transporte a yo no sé a Galicia pues es que estamos donde estamos estamos en Teruel y la distancia es la que es es que el tema del kilómetro cero y demás pues pues va en función de no si tú quieres si tú quieres un yeso tierra se puede encontrar en casi todos los sitios será mejor o será peor pero todos tenemos tierra pero en Galicia yeso no hay si quieres yeso pues hay que transportarlo tampoco estamos hablando de a ver tú te mueves en la península y bueno a veces las islas tampoco son distancias te quiero decir aquí se utilizan muchas maderas de de Austria sabes eso sí es una distancia ya a considerar si lo haces de madera o de otra cosa a mí cuando hablan de hacer una casa canadiense pues entregan la madera de Canadá pues como me claro no sé bueno pues los materiales que utilizamos pues está ahí veis el yeso aquí hemos puesto como ejemplo corcho natural que hacemos en tiras para lo que es la junta de dilatación luego utilizamos o malla de fibra de vidrio o malla de yute y los aceites de hidratación la superficie a la hora de aplicar un pavimento tiene que estar muy limpia es súper importante colocación sobre soleras o forjados aquí hemos puesto nunca sobre baldosas pero se puede poner sobre baldosas si previamente lo lo preparamos si tienes unas baldosas y el cliente no quiere quitarlas bajo ningún concepto pues tenemos que meter un puente de unión no nos queda más nosotros utilizamos morteros morteros que hay para construcción tipo sate hemos utilizado ponemos una malla de fibra de vidrio una capa de ese mortero tipo sate con la llana de dientes y después aplicamos el pavimento de yeso lo ideal sería quitar la baldosa y trabajar sobre eso pero si no se quiere pues nos tenemos que acomodar a lo que hay una pregunta se podría aplicar se podría aislar con paja de abajo en el suelo se podría aislar con paja como nosotros poner el yeso encima de la paja pues es que tendríamos que poner mucho grosor si no claro si quisieras a ver yo me atrevo a decir que si tú quisieras hacer un lo que hemos visto en la capa de compresión tú podrías hacer una capa de compresión de yeso y paja vale en vez de yeso y arlita podrías poner yeso y paja y después acabarlo con yeso pero vamos es lo que hablábamos antes el gasto sería muy alto porque vas a tener un consumo brutal vale bueno yo te aconsejo que lo hagas antes que hacerlo con eso te aconsejaría que lo hicieras con arena y cal crecido vale o sea paja arena cal ¿no? ese mortero y luego el acabado con el yeso de yeso y siempre al grosor idóneo que es eso pues de dos centímetros claro pues si estaba pensando que si directamente encima de la paja si quieres hacer esa capa de dos centímetros es imposible ¿no? luego esa compresión de la paja ¿no? tú pisarías fuerte y se craquelaría todo yo te recomendaría ¿cómo te llama? Carmelo Carmelo vale yo Carmelo te recomendaría que encima de la paja me pusieras unos tableros y luego ya sobre los tableros trabajases con esa capa de compresión que te dice Andrés y luego ya el yeso por esto que estamos diciendo de la flexibilidad de la paja que la paja es muy flexible o sea siempre va a notar la madera también es un poquito flexible pero si le pones una buena capa de compresión encima de la madera y luego ya el yeso pero si no no lo veo ¿eh? ni de ningún mortero te quiero decir o sea también intentar hacer un suelo de cemento directamente sobre la paja que para nada lo recomendaría cemento y paja pero tampoco por ese tema de que de que la paja sigue siendo elástica ¿no? y si la comprimes mucho para que no sea elástica pierdes la capacidad aislante porque te cargas todas las los capilares de aire que tiene la paja como tal y añadirle algún árido al yeso también se podría podrías añadirle árido pero para ganar volúmenes quiero decir como como si hiciéramos un yeso bastardo si vale y luego la capa final del yeso puro eso sí que se puede hacer vale podríamos añadirle arena para no tener tanto consumo de yeso vale eso sí bueno también es importante el el replanteo de la estancia pavimentar antes de empezar a trabajar quiero decir si depende del equipo que estemos para trabajar y lo que vayamos a a tener que pavimentar bueno nosotros estamos haciendo nosotros que llevamos ya estamos bastante rodados nosotros hacemos un máximo de 40 personas entonces si tú tienes un un suelo de más de 45 metros el problema que si no lo acabas en el día luego puedes tener bueno que se te puede notar lo que es la junta de trabajo de un día para otro a nosotros pues claro como la experiencia que tienes y esa picardía que te da la profesión pues ya sabes disimularlo nosotros podemos hacerlo y tú no lo ves pero yo sé que lo veo donde están las juntas vale entonces si quiere hacerse una habitación él solo pues que entienda que que lo mejor es buscarte algún compañero para intentar cortar justo debajo de la puerta vale porque va a ser mucho más fácil disimular un trocito de 8 metros que no de 3 metros en medio de la habitación vale eso bueno eso es importante la aplicación de los aceites esto va mucho en función de de la climatología del tiempo que tengamos en pleno verano tú puedes estar aplicando los aceites a los 15 días vale lo que no lo que no es bueno de los de los pavimentos a la hora de darle los aceites es que tengan humedad porque dejarías la humedad encapsulada luego te quedarían como marcas de humedad que pues bueno pues la verdad que afean bastante el pavimento porque tú tienes un pavimento que te ha quedado súper bonito y a lo mejor por 2-3 días pues pues la vas a piciar no te va a quedar te queda una mancha de aceite justo en medio de la habitación y y pues bueno pues ya sabéis que las las prisas pues no no son buenas con certeza bueno las fases de ejecución del pavimento como hemos dicho antes la limpieza sacar niveles poner el corcho perimetral en las paredes con yeso o otros pues bueno lo vamos colocando en función de cómo vamos echando los suelos y con la misma masa que vamos trabajando ya vamos sujetando el corcho a la pared la colocación de la malla en toda la superficie la solapamos un poquito aplicación de bandas perimetrales mientras se seca echamos maestras a la distancia que nos ha salido en el replanteo según las dimensiones que vayamos a pavimentar bueno pues nosotros a la hora de a la hora de hacer los pavimentos vamos con con regles del grueso que vamos a pavimentar de uno y medio o de dos o de dos y medio lo máximo que hemos hecho ha sido tres pero lo normal es hacerlo de dos o de uno y medio entonces tú te replanteas la habitación y si tienes que hacer pues 30 metros cuadrados de de toda una de toda una pieza empiezas pues a ver si es que todo va en función de si tienes una salida o no tienes una salida en la habitación quiero decir con esto si tú tienes una puerta de entrada y no tienes otra entrada al primer punto de la habitación que vas a ejecutar si tú empiezas a hacer la habitación por el fondo cuando llegas al final de la habitación lo del principio lo tienes súper duro entonces ya no puedes trabajarlo ¿qué hacemos nosotros? nos hacemos como un pasillo perimetral y por ahí después andamos hasta el final de la habitación y de ahí ya con los pobrex nos empezamos a mover por toda la habitación bueno pues es un poco la picardía que te va dando todas estas cosas que nos han pasado de llegar a las puertas y decir joder pues estás viendo el suelo y pues eso se tiene que estar poniendo de duro y sí, sí, efectivamente luego te pegas unas hartadas de es total esos truquitos en los talleres ¿no? claro claro bueno a ver más cosas bueno pues aquí un poco el proceso como veis le ponemos el corcho le damos una primera capi para recargar le damos una primera capita para recargar porque así cuando vuelves a verter el siguiente cubo con un cubo avanzas mucho más que si echas todo todo de golpe ¿entiendes? quiero decir si tú tienes las si tú tienes las las reglas estas puestas donde tengo ahora pinchado ¿vale? si no hubiésemos puesto la capa previa con la llana de dientes pues a la hora de echar el cubo avanzaría solo medio metro de la otra manera si ya tengo como un recrecido avanzo un metro y medio entonces eso a la hora de juntas repercute si haces 10 masadas en una habitación vas a tener 10 juntas de esta manera a lo mejor solo tienes 6 entre amasadas y amasadas bueno pues esto está hecho a modo de 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 demostración ¿vale? no hacemos las calles así de pequeñitas siempre vamos con reglas de metro y medio de dos metros ¿vale? para avanzar mucho más esto es a modo a modo taller ¿vale? luego acabados ahí como hemos dicho antes con los aceites pueden ser brillantes pueden ser mate efecto mojados distintas marcas hemos puesto pues trabajamos con distintas marcas con colaboraciones con la gente siempre escuchando sobre todo a todos los que están aplicando yesos ya por ahí de gente que se ha formado con nosotros que confían en nosotros e intentando innovar un poquito entre todos ¿vale? las propiedades que tiene el aceite pues tiene una penetración muy alta ¿eh? eso endurece al material le aporta hidraulicidad no forma película y bueno pues lo único ventaja que tiene es que le sube muchísimo el tono eso es el contrapunto que le veo yo al aceite bueno pues aquí hemos querido poner también un poco lo que necesitamos que es que es súper básico cualquier paleta lo puede tener vamos las reglas del yeso paletines distintas llanas siempre son llanas más o menos duras de chapadura y aquí las llanas flexibles pues la verdad que no no tienen mucha cabida porque hay que apretar bastante bueno pues aquí ya está todo todo resumido no sé si tenéis alguna pregunta alguna duda o yo he preguntado un montón por ahí hay mucha gente no os cortéis preguntad yo he preguntado un poquito también pero me atrevo a la siguiente es que primero perdón porque he llegado un pelín tarde y cuando he entrado estabais un poco hablando de si he entendido bien de gente a la que vosotros habéis formado y que están en distintas partes de la península y con la que soleis trabajar lo he entendido bien Andrés sí 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 o sea son gente que se forma con vosotros y que después actúan un poco como de multiplicadores digamos ¿no? forman parte del equipo Millán Plasol es un poco la idea que buscamos normalmente estamos una o dos veces con ellos en obra en la primera vez ya se me ha cualificado para hacerla pues bueno cualquier duda me llama y forma parte del equipo que sale una obra que la hemos cogido desde Millán Plasol y tú estás en Cáceres y a nosotros nos sale la obra en Cáceres pues el primero que me voy a poner en contacto es contigo porque porque tú eres nuestra persona en Cáceres sí sí bueno pues es un poco la idea de a la hora de distribuir el material y bueno pues eso y luego pues lo que hacemos también como el caso que estamos viviendo ahora aquí en Barcelona pues cuando te sale una obra grande pues llamas tú a la gente que crees más conveniente para para la obra y a nivel de talleres me recomiendas más que le echo un vistazo a Facebook para ver los talleres que estáis ofreciendo en los próximos meses o donde puedo ver la información o en la página web directamente pues ahora lo estuvimos hablando don Carmen vamos a bueno lo vamos a exponer en la red de construcción en Paja y lanzaremos bueno ya sabéis como está el tema pero el tema de los talleres y demás pues no sé hasta cuándo nos van a dejar hacer o no hacer o también la verdad es que como estoy súper liado de trabajo pues ni tengo tiempo para taller ni nada pero bueno la idea sí que es intentar montar uno para final de enero porque hay gente que se que me está preguntando y aparte que a mí hacerlo también lo que sí es muy interesante para nosotros Andrés que yo creo que lo hablé contigo y es pues eso para algunas de las obras en las que creo que podemos tener personas a las que le interesa pues que claro que vinieras tú con parte de tu equipo y formaras a nuestra gente que está allí en la obra que en parte serán pues los propietarios seguramente esa variante es la que sí que a veces has manejado y es viable ¿verdad? Sí, sí, sí eso lo hemos hecho varias veces pero eso a mí lo que me gusta realmente es hacer los talleres en obra y hacer hacer obras reales ¿vale? entonces interactúas para mí es más sacrificado porque bueno te tienes que desplazar a la obra esté donde esté y físicamente claro pues también estás siempre dando el callo porque tienes que estar tú ahí al pie del cañón de la otra manera pues es como todo más didáctico todo más con un poquito más light ¿no? pero de esta manera se ven las cosas tal y como son en la obra real claro y es que es lo que digo yo siempre no es lo mismo hacer 15 metros que hace un baldosín o luego yo te quería comentar una cosilla que me imagino la respuesta pero no sé por ejemplo en las construcciones con tierra o con revocos de tierra es muy habitual o sea se siente ¿no? como que los morteros de tierra absorben muy bien los malos olores de hecho bueno pues en los restaurantes de los pueblos de por aquí de tierra de campos y demás pues es verdad que aunque sean restaurantes que llevan años en los que llevan años y años cocinando tú entras ahí y no huele a cocina no huele a nada y cuando se fumaba tampoco había un exceso de olor a tabaco los morteros de yeso también tienen esta capacidad de absorber olores tenéis ¿os habéis fijado alguna vez en esas características? yo lo de la tierra sí que lo he notado en algunos sitios porque claro también hemos hecho revestimientos de tierra y creo que es mucho más absorbente la tierra no creo que se bueno también a la hora del tema de la humedad sí el tema de la humedad sí que funciona muy bien hidroestópicamente pero el tema de los olores no sé hasta qué punto me parece mucho más absorbente lo que es la tierra vale también es cierto que los espesores que nos has dicho tampoco son súper espesores entonces también igual eso influye claro es que no puedes comparar una pared de tierra de 4 o 5 centímetros contra un centímetro de yeso claro sí bueno la tenía ahí apuntada tenía que saber muy bien ¿tenéis alguna pregunta más? yo creo que tenemos una última igual dale es que llevo casi toda la charla con la duda un poco Andrés porque yo soy principiante y me estaba preguntando ¿cómo es el proceso de fraguado? ¿qué es lo que pasa con el material en el proceso de fraguado? por ejemplo la cal sí que lo entiendo un poco más pero con el yeso no me he puesto realmente a investigarlo y me gustaría saber a grosso modo nada más sí mira es muy sencillo tú coges una piedra de yeso vale nosotros la metemos en el horno y deshidratamos la piedra vale quitamos todo el agua la molemos vuelves a poner el agua y vuelve a su estado natural ese es el proceso del yeso vale lo mismo que pasa con el CO2 en la cal por así decirlo es el agua en el yeso eso es eso es solo que no hay si luego no hay absorción es decir la cal absorbe el CO2 de la atmósfera para volver a carbonato cálcico ese proceso simplemente es por pérdida de agua lo que es el fraguado del yeso claro y es que sería tú volverías a hidratar el yeso un yeso natural al final perdería propiedades lógicamente como si tanto haces el proceso pero tú volverías a calentar a cocinar ese yeso perdería otra vez el agua lo molerías echarías agua y volvería a endurecer pero no hay reacción química si no como en una carbonatación o no bueno yo creo que es hidratación no es otra cosa claro porque no desprende el calor que tenemos cuando hidratamos cal ¿no? no no esa reacción no esa reacción no la hace para nada y el iba a preguntar si el yeso de forma natural puede estar en cristal ¿no? también en formaciones sí cuando extraemos la piedra hay veces que te salen como cristales completamente cristal sí es que una vez estuve en Almería y hay por sorbas hay uno los cars de yeso ¿no? que llaman hay minas de yeso ahí no he estado he visto muchas fotos pero no he estado ¿no? y he visto bueno yo tengo tengo piedras así que son pues eso cristales viene como muy laminado también ¿no? sí sí y eso se podría utilizar también o se utiliza sí claro no deja no deja de ser yeso tú ves tú ves el tú ves el alabastro que utilizamos nosotros lo ves elaborado y parece una piedra preciosa así lo ves completamente pulido traslúcido con esas vetas y demás pero no deja de ser yeso a lo mejor cuando está en cristal igual es más puro o algo así o ya 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 bueno yo le dije a Carmen a ver yo como aplicador sí que me considero un profesional pero como investigador investigador del yeso químico del yeso y todo eso ya os digo que no lo soy vale ahora sí que os podré ofrecer datos de cuando tengamos todos los datos de la universidad y demás del eso del de toda la investigación que vamos a hacer pero bueno hasta el momento solo eso aplicador profesional bueno Andrés pues espectacular todo lo que nos has contado yo creo que para tener una idea general de bueno lo que te decía que es verdad que por mi parte había un desconocimiento casi absoluto sobre el yeso sí que hemos hecho una experiencia de una aplicación de yeso que también te lo conté en un suelo a nivel taller que fue un poco así no supimos hacerlo bien pero bueno eso que no me quiero enrollar que muchísimas gracias nos has transmitido muchísima información a los que estáis todavía escuchando que muchos se han ido os recomiendo un montón que sigáis Andrés en redes sociales porque pone muchas muchas obras y se te se te hace la boca agua vamos te dan ganas de cambiar toda tu casa por completo y ponerte un poco de yeso y un poco de cálidez así que nada muchas gracias por mi parte también muchas gracias a los que habéis estado escuchándome y bueno que si tenéis cualquier duda ya sabéis dónde estoy o bien a través de la red o a través de otras redes me podéis encontrar vamos y yo encantado de la vida como siempre en la publicación del boletín de la red yo creo que pusimos el enlace a tu página web me parece entonces yo supongo que si os queréis ponerte en contacto con Andrés también lo podéis encontrar por ahí y eso en Facebook Andrés Millán y no sé si tienes Instagram no, no Instagram es Nouki ah vale pues perfecto si os parece voy a parar la grabación vale y ahora nos despedimos te quedé te quedé te quedé te quedé